Bienvenidos chicos, somos Retropalta Mayo Suena la campana y hoy día vamos a jugar Mike Tyson Para la Nintendo, Mike Tyson Punch Out Una saga que... Yo sé que Nintendo lo que más quiere es Mario y Zelda Pero revivamos otra saga Sáquenme un nuevo Punch Out, sáquenme un nuevo F-Zero Por favor Y sí, bueno Punch Out es un juego nacido en arcade Que tenía dos arcades una sobre otra Bastante particular su máquina Y cuando decidieron hacerlo en el NES Obviamente no podían hacer eso Se transformó en el juego de ritmo que conocemos hoy No es un juego de boxeo puro y duro Yo tengo que esquivar y atacar Esquivar y atacar Ya habíamos jugado el Super Punch Out de Super Nintendo Vamos a ver si puedo jugar el de Wii Tengo que buscar cómo capturarlo Tuve problemas con la captura ahora Pero obviamente vamos a intentar solucionarlo Porque ambos son juegazos ¿Qué voy a hacer hoy día? Hoy día voy a... No me lo he terminado Así que voy a tratar de llegar lo más lejos posible Con lo oxidado que estoy en este juego Me imagino una... No sé Ahí vamos a ver Por lo menos quiero ir a la escena de entrenamiento Así que vamos Bueno son tres rounds de tres minutos Pero tres minutos bastante particulares Porque el tiempo pasa mucho mucho más rápido Así que bueno El primer enemigo es Class Joe Bastante simple Y vamos Y vamos Así que yo voy a atacar nomás A lo maldito Y... Pucha Algo que había que se creer que era la guata Eso Al fin Le quité una estrellita Ya Vamos La estrellita Significa que En un momento Le pegué Que él estaba a punto de atacar Y... Puedo hacer mucho más daño Entonces Si dejo que me ataque Después aprieta Start Y le pego ese combo Ya Upa Se me acabaron los combos Que ahí están indicados en corazones Que son los errores que puedo tener Es que este mono ataca muy lento Entonces Me da una hora de esperarlo Pero parece que voy a tener que esperarlo Mira Y se recuperó toda la energía Bien Dos Tres estrellas Debería matarlo Listo Matarlo Que brutal Ya Eh... Knockout técnico Primer round Bueno el tipo es mucho más rápido Pero si tengo que votarlo Tres veces por round Y ya el segundo enemigo Ya tiene una Otra estrategia Donde voy a tratar de esquivar Von Kaiser Es el Segundo enemigo Este juego Si lo tengo en mi colección Vamos Ya Generalmente avisan Cuando van a pegar Y tengo que esquivar Nomás Sé que Si Ah Ahí Así puedo conseguir Las estrellas Como Como revivir Energía No Aquí no En el En el Entre round Puedo hacer algo Me va a pegar Le pego en la guapa Y estoy listo Uy Ya Ya Bueno Creo que también Alcanza a caer En el Primer round Uy Ya Por tratar de sacar Una estrellita Voy a Se me va a pasar Este round No Ya Vamos No creo que alcance A Votarlo por tercera vez Sobre todo Que no lo Maté Con un Knockout Lo maté De nuevo No lo bote con un Knockout Con un golpe fuerte En el Ah no Quizás sí Creo que Ahora con esta Con esta racha De combos Alcanza Sí Listo Vamos Knockout técnico Y vamos a La siguiente pelea Que creo que es La El título De 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 la liga menos Tres batallas Tres batallas Nomás ¿Baltbull? ¿O no? ¿Quién es? ¡Piston Honda! Ya Vamos Ya bueno Aquí esquivar Y atacar Esquivar Y atacar Tengo 50 Hits Que puedo Fallar Y si me pega Me quita también De eso Pero Esquivar Y atacar Mueve Mueve las cejas Y Ataco Si me apuro Bueno Ahí como que Flashea Así que No No creo que Lo Derrote Ok Ok Vamos Ya Cayó una vez Caerá No No cae Las tres Pero bueno Yo lo que hacía Era Tratar de dejarlo Con la menor cantidad De energía Para el siguiente round Pero No Ya Tratemos de batarlo Nomás Que iba a caer Ya 32 Segunditos De De videojuego Creo que Podría Hacer algo Ya No vuelvas Con tanta energía Por favor Volvió casi lleno Siento que Aquí puedo hacer algo Listo Ya Si sentía Recordaba Que estos Estos Tienen algunos Momentos De One hit No One hit Kill Pero igual Ya Vamos Vamos Y Tenemos escena De entrenamiento Parece que si Excelente Que temón Que temón Porque este tema Lo rehicieron Para el trailer Del punch out De Wii Que lo encuentro Pero notable Lo bueno es que tengo La colección completa Son solo 3 Nintendo Super Nintendo Y Wii Pero si Siento que es un juegazo Que deberían Revivirlo ¿Cachai? O sea Porfa Hay caletas De licencias Que tiene Nintendo Que además de Mario y Zelda Que creo que podría Dar muchos beneficios O quizás me equivoque Quizás no Don Flamenco Este otro tipo No ataca Sino que yo le ataco Y tengo que esquivar Que bueno Es lo que me acuerdo ¡Ah! Ya, vamos Ataco Esquivo Es como el payaso No, el bird hire Del super full shot Ya Menos de un minuto La primera caída El tema es que Cada vez que le pego Estoy perdiendo Energía Estoy pidiendo Esos corazoncitos Entonces cuando me queden Cero A ver Parte atacando ¿No? Sí Bien Cuando me queden Cero Voy a tener que esquivar Un par de veces más Para recuperar Poder de ataque Vuelve atacando Sí Uy, creo que no voy a alcanzar ¡Ay, ay, ay! Sí Me voy a quedar en deuda Me voy a quedar Justito enganchado Ya Me voy a esquivo Y esquivo Y chao Bien Vamos Sería todo Y vamos a King Hippo King Hippo Que me acuerdo En la época Con los Conchanitos Vecinos Amigos Eh No sabíamos Cómo vencerlo Porque ¿Qué onda? ¿Cachai? ¿Cómo era esto? Creo que ¡Ay, ay, ay! Cuando te pegaba Por el frente Tenías que esquivar Pero cuando levantabas Los brazos Tenías que pegarle arriba Eh O no Oh, ya no me acuerdo ¿Cómo era? Pero ya sé Lo único que me acuerdo Es que hay que Ganarle una sola vez Me parece que sí Hay que pegarle arriba Y después Por los combos en la guata Eso sí me acuerdo Los combos en la guata Pero cuando levanto Los brazos Hay que hacerlo Entonces No, eso Lo esquivo Lo esquivo Creo Eso Ya Me acordé Esquivar 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 Y cuando levanto El brazo Pegarle arriba Y estamos listos Una sola vez Y knockout Entonces va a ser Mi primer knockout Por conteo No knockout técnico Por tres caídas Que no por Por el llegar a diez Y vamos bien Y ahora viene El desagradable Great Tiger Si no me equivoco Ya Vamos Uy, qué lindo Qué lindo Uno vuelve Vuelve al pasado Vuelve a los recuerdos Vuelvo cuando Jugaba en la pieza De mi hermana Porque en mi tele No había pieza Yo compartía pieza Con mi hermano mayor Entonces tenía que ir A meterme en la pieza De mi hermana Cuando ella no estuviera Porque se enojaba Así que ahí yo Enchufaba mis cositas Lo llevaba para allá Lo llevaba para acá Nunca me prestaba La tele grande Porque no La podía La podía quemar Tenía que Hacer mis tareas Trabajar O no trabajar Y cuando tenía tiempito Jugaba No mucho rato Porque el transformador Se calentaba Bueno Todas esas cosas Vamos Oh Ya Great Tiger Tiene este golpe Que empieza a desvanecerse Y que ataca a caletas Vamos Ya Concentrado Ya bueno Le brilla El El turbante Esto va a ser Lento Pero vamos Ya Cayó una Esto va a ser Lento Pero vamos 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 Ya Por lo menos Me está atacando Con los ganchos Que lo puedo pegar Varias veces Así que voy a tratar De dejarlo Con muy poca energía Que creo que Lo voy a poder hacer Ahora viene Esto Ya No sé Ahora me arrepentí Pero bueno Siempre mejor Que caiga dos veces A que caiga solo una Independ Porque cada vez que vuelve Va a volver con menos energía Volvió casi lleno Ya Pero bueno Creo que aquí Si apretaba Select No sé Recupera energía Pero A ver Recupera energía Nada Si Buena Ya Vamos Cayó dos veces Pero de nada sirve Porque ahora tengo que botarlo De nuevo Tres veces Ya Por lo menos cayó Un altiro Vamos Primera vez que llegamos El segundo round Creo Ya ni me acuerdo Ya Y vamos Oye Vuelve con caleta Energía Ya Por lo menos Así Me ataca Un poquito Más rápido Y ahora Vamos a empezar Con los ganchos Bien Pero 157 Ya Ha caído Cuatro veces Cada vez vuelve con caleta Energía Alcanzaré a botarlo La tercera Aquí ahora Con cuánta energía Vaya a volver Con caleta Creo que Con un gancho Más Lo mato No Y dale Con matar No Ya Uy Apenas Ya Vamos No cae un técnico Cinco veces Logotipo Vamos Y vamos A la batalla Por el título Mayor Contra Bald Bull Que se repite Que se repite En el Super Nintendo Y aquí Esquivar Atacar Esquivar Atacar Y cuando se tira Para atrás El combito abajo Que difícil Vamos, cayó una Si es la tercera Es la tercera estampida cuando empiezo con Bueno, con la estampida Vamos Ah, ese primero Siempre me lo termino comiendo ¡Ay! ¡Ah! ¡Upa! ¡Lo hice! ¡Vamos! 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 ¡Uno más! ¡Uno más! ¡Uno más! ¿Te va a ir para atrás? ¿Te va a ir para atrás? No, no te va a ir para atrás Alcanzaré ¡Vamos! ¡No! Y me quedé con una estrella ¡Vamos! ¡Qué juegazo! Devuelvan a Punch Out! 2009 el último año que sacaron Punch Out 2009, ¿no? A ver Acá tengo el de Wii 2009 Tengo el Nintendo Selects, pero bueno Y ya estamos entrenando de noche ¡Qué juegazo! ¡12 años por Nintendo! Pasó, bueno Igual pasaron más entre el de Super y el de Wii ¡15! Pero ya seguimos entrenando Ahora la noche El buzo rosado Notable Y vamos al circuito mundial La venganza contra Piston Honda Y obviamente está mucho más difícil Y mucho más enojado ahora Así que vamos, vamos, vamos Mario de árbitro, ¿eh? No es nada menor Ahí ya No vaya la carta Concentrado Ay, perdí la estrella No, es malo No, no, no Ya, esto está concentrado, concentrado Lo peor es que yo no puedo caer muchas veces. Uno cae dos veces y cuesta caleta levantarse. ¡No! ¡Buena! ¡Vamos! Oh, sorpresivo, sorpresivo. Vamos. Sí, vamos, vamos. Soda Popinsky que se llamaba Vodka Drunkensky. Es un ruso y toma vodka y anda borracho. Este no es desagradable. Creo que... ¡Noooo! Primero es que caigo. ¡Ya! ¡Oh! No te creo. ¡Ay, ay, ay! ¡Tengo miedo! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Sí. Dame la revancha. No. ¿Será el final del joven Mac? ¿Del pequeño Mac? es el gancho el que me... tengo que ver qué señal me manda ahora estoy pegando esto, eso es cortito en serio? ya, pum 1, 2, 3 esto no está bueno, esto no tira buena pinta tíreme puros de esos, de esos te los puedo quedar bien ay, 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 vamos ya, vamos, vamos, concentrado, concentrado ¿por qué no te caíste como pistón, Honda? uy, vuelven llenos vamos ya, ahora voy a apretar todos los botones no me acuerdo si era con CL, con B o con A estoy apretando todo bueno, y sí, pues, se llamaba Vodka Trunkensky un ruso y dijeron, pucha, no, hubo la chavita el Nintendo es una consola familiar obviamente era una sátira no hay que tomárselo todo en... no podíamos poner un borracho hay que tomar a vodka pues entonces tomas agua soda sí, igual de borracho vamos ¿y? ¿energía? oh, ¿qué fue eso? nada no ay, ay, ay jiji vamos 1, 2, 3 vamos cayó una uy, necesito energía necesito energía o sea, cayó dos pero en realidad es una este round no sé se va a levantar igual vamos ay, ay, ay tanto duelen esas sigue con esas no más, porfa ay, pero ¿por qué te apurás? ¿cómo es que? ay y ahora viene de nuevo si era obvio 1, 2, 3 porfa 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 ¡nooo! Ya, dejamos el capítulo hasta ahí, hemos sufrido la derrota, ya es suficiente, podríamos mostrar la pantalla de derrota, vamos a ser completamente derrotados, se supone que vuelvo a pelear contra Piston Honda, así que vamos a dejar que me derrote nomás, porque si, he perdido, no he podido avanzar, he caído con Soda Popinski, y bueno, te dan otra posibilidad volviendo a atrás, así, vamos a dejar que nos ataque, quedándome sin energía, y ahora ataca a placer nomás, eso, dale, dale, no merezco estar en un ring, no, eh, bueno, Soda Popinski era, es de los más difíciles, obviamente faltan un par más, falta el regreso Don Flamenco, falta Mr. Sandman, eh, Super Macho Man, y, bueno, Mike Tyson, no se pudo, pero hemos caído derrotados, y, bueno, la idea era que uno anotara el password, pero no lo anoté, obviamente, porque el capítulo sigue aquí, y sería todo. Somos Retro Paltamayo, subiendo capítulos todos los días a la 8, espero les haya gustado, jueguen Punch Out, Nintendo devuélvenos Punch Out, ya, 12 años desde el de Wii, necesitamos algo más que un amiibo, un personaje elegible en Smash Bros, ya, eh, yo encuentro que lo que hicieron en el Punch Out de Wii es precioso, pero quizás no tuvo la ganancia esperada, pero bueno, nos vemos, chau chau. Gracias.